Universidad Abierta y Educación a Distancia, aquí como en el Seminario Permanente Epistemología, Enseñanza e Investigación Jurídica, doy la más cordial bienvenida al doctor Mario Cruz, quien el día de hoy nos platicará sobre las nuevas narrativas de la investigación jurídica y el enfoque de derechos humanos. Alumnos, alumnas de la Facultad de Superiores Acatlán, de la UNAM. Buenas tardes. Nos encontramos reunidos en este espacio virtual gracias a las plataformas Zoom y Facebook para abordar un tema que es de esencial importancia, un tema esencial también en la evolución del pensamiento jurídico contemporáneo. La Casa Catlán siempre ha estado a la guardia de los debates académicos. En un mundo cambiante y retador, la necesidad de comprender y aplicar el derecho en formas innovadoras y humanas es más relevante que nunca. Los derechos humanos no solo constituyen un pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, sino que además motiva nuestra percepción de justicia, de igualdad y de libertad. Por eso, hablar de las nuevas narrativas narrativas de la investigación jurídica es abrir una ventana hacia un derecho justo. En este contexto, es un honor recibir al doctor Mario Cruz, un destacado experto en la materia que nos compartirá sus valiosas reflexiones y experiencias. Es una oportunidad única para todos nosotros de aprender, de cuestionarnos sobre cómo podemos desde la academia y la práctica contribuir a una sociedad más justa, a una sociedad más eficaz, haciendo trabajo investigativo. Quiero agradecer al doctor Roberto Carlos Hernández López, jefe de la división SUEYER de la FESA Catlán, y el maestro Alfonso López Reyes, coordinador de derechos SUA, por hacer posible este evento. Espero que este espacio de diálogo, que este espacio de reflexión nos inspire, nos motive a continuar con nuestra formación académica, con nuestra formación profesional, que nos impulse a ser agentes de cambio y a entender que el derecho o en su esencia debe estar al servicio de la humanidad. Los invito a participar activamente, a hacer preguntas, a compartir puntos de vista. En breve se publicará en el chat el enlace para las preguntas. Y pues sin más, demos inicio a esta enriquecedora charla, no sin antes leerles la asemblanza curricular del doctor Mario Cruz Martínez. Él es profesor investigador de derechos humanos del Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana Santa Fe, México. Sus líneas de investigación son grupos vulnerables, estamos hablando de grupos indígenas, de mujeres, niñez, mujeres, juventud, igualdad y no discriminación, y también metodologías de la investigación en derechos humanos. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El doctor Cruz también se desempeña como defensor de derechos humanos. Es consejero académico del Centro Estratégico de Justicia y Derecho para las Américas ACER. Es doctor y maestro en derecho por la Universidad de Roma II, maestro en filosofía y estética por la Universidad de la Sorbona de París. Además es maestro en filosofía política por la Universidad de París, Nanter. Es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y en dos mil diecinueve pues fue investigador visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, Canadá. Además en dos mil dieciséis realizó una instancia de investigación en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington DC. Es autor y coordinador de seis libros, ha escrito más de treinta artículos en revistas nacionales e internacionales. Su obra más reciente es Nuevas Narrativas Constitucionales y Derechos Humanos en México, publicado por la editorial Tirante. Nuevamente, bienvenido, doctor Mario Cruz Martínez, tiene usted la palabra. Adelante. Muchas gracias, pastora, por esta generosa presentación. No sé primero si me escuchan correctamente. Si me escuchan, muchas gracias. Bueno, déjeme empezar por el principio. En primer lugar, quiero pues dar mi agradecimiento a justamente a un grupo de colegas que está detrás de todo este proyecto y especialmente darle las gracias a pastora Melgar por esta generosa invitación. Hay algo que quizá hay que recalcar ahí en mi currículum. Soy orgullosamente UNAM, soy egresado a la Facultad de Derecho de la UNAM y soy hijo del sistema universitario de la UNAM. Yo fui estudiante en el Colegio de Ciencias Humanidades Plantel Oriente. Así que soy y tengo tatuado en mi corazón a la UNAM. Así que cuando pastora me hizo la invitación, yo dije yo tengo que estar en ese espacio donde seguramente va a haber pues comentarios, reflexiones interesantes y bueno, déjeme empezar ya para ir caminando en este proceso. Yo la verdad me da mucho gusto de estar en un seminario en donde se estén discutiendo uno de los grandes temas que tiene el derecho, que es la forma en cómo se investiga el derecho, la manera en cómo se están creando epistemologías jurídicas. Creo que escucharon la lectura de mi ficha curricular. Yo desde hace muchos años he caminado como un animal híbrido entre dos aguas, las aguas de la teoría, la teoría generosa que siempre nos ayuda a construir muchos modelos, particularmente por mi enfoque filosófico. Pero por la otra también he caminado por el ámbito de la práctica, la práctica sobre todo en el ámbito de los derechos humanos. Y justamente en ese perfil o en ese binomio quería yo y voy a hacer algunas reflexiones, sobre todo con el ánimo de que ustedes al final o en el momento que ustedes tengan algún comentario, lo puedan externar, porque creo que estamos viviendo una época inmejorable en el ámbito de la ciencia jurídica. Hoy día estamos, y creo que Pastora en algún momento lo comenté con algunos colegas allá en Morelia, es muy interesante cómo en este momento habemos personas que nos dedicamos a la investigación, que nacimos en el siglo pasado, que nacimos y fuimos formados con otra visión, en mi caso a finales de los noventas en la UNAM, y justamente cómo hemos logrado de manera, si ustedes quieren, difícil, porque los cambios han sido muy veloces, cómo hemos mirado en estos últimos 20 años un cambio sustancial en la manera de investigar y lo más importante, la manera de entender lo que es el derecho. Entonces, yo siempre empiezo cuando hablo con colegas sobre el fenómeno de la investigación jurídica y la epistemología jurídica, siempre les hablo de un proyecto que desarrollaron unos colegas en la Universidad Americana John Hopkins, ya hace varios años. Pusieron en un auditorio a más o menos 50 estudiantes estudiantes de derecho y les preguntaron de manera muy simple qué es el derecho, y del otro lado a un grupo de más o menos 50 estudiantes de biología y les hicieron una pregunta de acuerdo a su disciplina qué es la biología. Si miráramos los resultados, no sé, no tendría yo el tiempo, no tengo el tiempo para aquí mirarlo, calibrarlo, a lo mejor en el chat me pueden ir ayudando qué es el derecho, quizá me podrían ir diciendo qué es el derecho para ustedes, pero en ese ejercicio que hizo esta universidad americana surgieron muchos cuestionamientos bien interesantes. Cuando se les preguntaba a la mayoría de estudiantes de biología qué es la biología, había una constante, había una constante en la respuesta, bios, logos, ciencia de la vida, muy sencillo. La pregunta es, ¿qué es el derecho? Entonces, repito, si yo tuviera tiempo y que estuviéramos en una sala, les preguntaría a cada uno, ¿tú qué crees que es el derecho? Entonces, créanme que si hiciéramos ese ejercicio, encontraríamos una gran cantidad de respuestas. Algunos quizá dirían que el derecho es poder, algunos dirían quizá que el derecho es ciencia, algunos dirían que el derecho es norma, algunos dirían que quizá el derecho es ciencia, algunos dirían que el derecho es un entramado institucional, algunos dirían que el derecho no sirve para nada, algunos dirían que el derecho es justicia. Entonces, lo que les quiero decir es que la reflexión, ¿qué va a haber dentro del ámbito de la investigación jurídica contemporánea? Claro, dice Jerónimo, normas jurídicas que controlan a la sociedad, claro, ¿no? Jerónimo, son normas jurídicas, ahí está el parámetro. ¿Qué es lo que hace un estudiante de derecho? Lo que hace el estudiante de derecho es ir desde el primer semestre hasta el último y tratar de entender los contextos que tienen los marcos regulatorios, principios, leemos y estudiamos nuestra constitución, los sistemas de instituciones, estudiamos incluso otro tipo de modelos vinculados al derecho, como es la jurisprudencia, estudiamos mucha doctrina. Voy a compartir con ustedes una presentación, claro, dice Carmen, es un orden normativo, ¿no? Y fíjense, dijo, es que no me da tiempo aquí, pastora, para la próxima la hacemos presencial, porque aquí es interesante cómo cada uno de nosotras, de nosotros, tiene un enfoque del derecho. Entonces, las personas que dicen eso, es un modelo normativo, pues dicen hay que estudiar la ley. Pero la pregunta es, ¿qué sucede si esos derechos no están en la ley? Ah, caray, ¿cómo que no están en la ley? ¿No? Lo discutía yo hace algunas semanas con colegas hondureños, están planteando una iniciativa normativa para darles derechos a las personas en materia de maternidad subrogada. No hay un marco regulatorio en Honduras sobre maternidad subrogada. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces voy a poner una presentación, a ver, para que no se me aburran, porque dicen profe, te tienes que actualizar, porque si no, no funciona esto. Voy a hacer una breve presentación de algunas cosas y que sigamos comentando estas reflexiones preliminares para llegar justamente a lo que quiero yo que ustedes escuchen de mí, que yo me dedico a eso, que son los modelos metodológicos, epistemológicos sobre derechos humanos. Pero déjenme, voy a empezar por lo primero, ¿sale? Pues voy a hacer una breve presentación, no sé si se ve por ahí, ya me dirán mis colegas si se ve. Muy bien, gracias, pastora. Bueno, el título de esta presentación es investigación en derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Cuatro cosas muy rápidas. Voy a hacer un planteamiento, quiero saber y quiero decirles por dónde está la investigación en derechos humanos, pero sobre todo, ¿en dónde está la investigación jurídica? Algunos de los grandes debates teóricos que hay hoy día para hacer investigación jurídica, que se refiere a esta tensión entre modelos cualitativos versus modelos cuantitativos, ¿cuál es la mejor forma de poder elaborar una investigación jurídica con modelos de derechos humanos? Oye, voy a hacer un protocolo, voy a hacer una iniciativa normativa, oye, voy a hacer una ley, ¿qué tipo? Es interesante. Y luego voy a trabajar... ...de investigación en derechos humanos, ahí voy a trabajar un poco eso, y algunos ejemplos para que ustedes vean la amplitud que tiene el fenómeno de la investigación en derechos humanos. A ver, quizá la profesora pastora y quizá... Yo creo que tú, pastora, eres millenial, ¿no? Yo creo que tú eres millenial. La mayoría de estudiantes de licenciatura, pues ahorita la mayoría son centenials, ¿no? En los posgrados tenemos algunos millenials, algunas millenials, y así para el doctorado, pues encontramos millenials y para atrás. O como dice mi hija, habíamos muchos de generación de cemento, dice ella, pero bueno. A ver, frente a ustedes está la portada de un libro, y quisiera que me dejaran los comentarios en el chat. ¿Quién de ustedes conoce este libro? A ver, voy a estar viendo aquí las respuestas. ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo estudiaste, Carmen Maldonado, Nuria? Híjole, es un buen número, ¿eh? Bueno. Este libro, pues es un libro icónico. Fíjense, cuando yo estudié, y era un clásico en la Facultad de Derecho de la UNAM, imagínense. A estos libros de llamado en mi época, eran libros muy románticos, porque eran libros que estaban construidos con muchas citas. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hizo Eduardo García Maynes? Hizo cosas maravillosas, ¿no? Actualizó el pensamiento que el seniano, desde el modelo ya latino, hizo esta magnífica obra. Pero repito, es un libro que todavía siguen estudiando muchos estudiantes, muchas estudiantes, en las escuelas de derecho en 2020, 2021, 22, 23. A finales de los 90, cuando yo lo estudié, ya era un clásico. Era un clásico. ¿Qué es lo que hace este libro? Este libro tiene un enfoque eminentemente descriptivo, histórico, crítico en algunas cuestiones, pero es un libro, vamos a decirlo, un clásico. A ver, vamos a poner la siguiente imagen. Ahí, ¿dónde está? Este libro, ¿quién lo conoce? Es un libro que escribieron mis colegas de la UNAM, tanto Miguel Carbonell como Pedro Salazar, que se llama Reforma Constitucional en materia, bueno, Reforma Constitucional de Derechos Humanos, un nuevo paradigma. Fue un libro, ah, sí, es un libro, es un libro este de Pedro y de Miguel. Pónganme en el chat los que lo hayan leído para más o menos saber quién lo ha estudiado. Es un libro que fue muy famoso justamente después de que se promulgó la Reforma en Derechos Humanos en 2011, el 10 de junio. Y fue un libro muy famoso, es un libro muy famoso, que tiene justamente un enfoque legal muy interesante, ¿no? Sobre las coordenadas que tendría el modelo de derechos humanos. Ok, Nuria dice, yo lo conozco, claro, o sea, muchos de ustedes lo han de conocer porque es un libro también ya célebre, ¿no? En la doctrina jurídica sobre los modelos de derechos humanos. Entonces, este libro igual es un libro muy interesante que vuelve a retratar justamente la forma en cómo tradicionalmente se ha hecho investigación jurídica en México. Con enfoques descriptivos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Manual de Derecho Administrativo, Manual de Derecho Internacional Público, Introducción al Estudio del Derecho de Villoro Toranzo, de García Maínez, Teoría General del Proceso de Cipriano Gómez Lara, Derecho Constitucional de Ignacio Burgoa. Lo que les quiero decir, ese enfoque descriptivo histórico fue uno de los grandes enfoques que tuvimos en México a finales de los años noventas y sobre todo después de la segunda mitad del siglo veinte. Lo que les quiero decir que hoy día, y es algo que yo pongo en la mesa de manera un poco provocativa, todavía algunos de nuestros profesores siguen que la investigación jurídica debe tener estas características. Descripciones. Entonces, lo que normalmente hacía un abogado hace ya veinte años, hace poco menos años, es que decía, yo voy a hacer un análisis sobre una jurisprudencia de la Corte Interamericana, voy a hacer un resumen de los hechos, voy a hacer un resumen de los alegatos del Estado, voy a hacer un resumen del informe que da la Comisión Interamericana, y finalmente voy a dar un resumen de lo que señala la Corte Interamericana, y voy a plantear los puntos resolutivos. ¿O qué es lo que haría, por ejemplo, alguien que está leyendo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia? Oye, yo voy a leer la sentencia, pongan ustedes, la sentencia de dos mil nueve célebre en este país, la sentencia de la Suprema Corte sobre el matrimonio igualitario. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Analizar los hechos, quiénes fueron los grupos de sociedad civil que estuvieron detrás, cómo acompañaron el debate frente a las propias, incluso instancias de la Suprema Corte, qué dijo la Suprema Corte, hacer un resumen de lo que la Corte consideró desde el derecho comparado, porque el matrimonio igualitario es un matrimonio, cuáles son los derechos que están en juego, igualdad, no discriminación, y más o menos eso es lo que muchos piensan todavía, que es la investigación jurídica. Entonces, ¿qué les quiero decir? Dos cosas. Dos cosas. Primero, que hoy día los enfoques de investigación jurídica están pasando por una revisión bien grande, y la mayoría de enfoques de investigación jurídica están tratando de establecer nuevos modelos de interpretación de los institutos jurídicos para darle mayor asertividad a sus propuestas de investigación. Lo digo de manera más simple, lo que tenemos hoy día es un esfuerzo muy grande por parte de universidades, de instituciones, pues digamos, de gobierno, por centros de estudio internacionales, por organismos internacionales, por grupos de la sociedad civil, entre otras tantas personas que están buscando identificar otros modelos de investigación jurídica. Hoy día la investigación jurídica está tratando de tener dos cosas que me parecen fundamentales en el ámbito de la investigación. Uno es la pertinencia y en segundo lugar la incidencia. La pertinencia es que efectivamente cada investigación jurídica puede identificar un problema contemporáneo del marco normativo. Incidencia. O sea, dice por ejemplo, Pastora, oye, yo quiero analizar cuál es el enfoque de no discriminación que hay en el ámbito fiscal mexicano relativo a los pequeños contribuyentes. ¡Pum! Hay un enfoque ahí transversal. Entonces, la pertinencia, hoy día la mayoría de instituciones académicas estamos empujando, ¿no? Yo como investigador de la Ibero tenemos eso en nuestro ideario. Calidad, pertinencia e incidencia. La pertinencia es una herramienta muy importante en el momento en que se está haciendo la confección de una investigación jurídica. Y la incidencia, ya sé que, pues aquí no tengo tanto tiempo, ¿verdad? Realmente el tema de la incidencia social en el ámbito de las investigaciones en derecho contemporáneas es uno de los más importantes aspectos. ¿Qué significa la incidencia social en el ámbito de la investigación? Se los digo de manera muy simple. La incidencia social se refiere a que nuestras investigaciones busquen transformar el status quo, transformen la realidad en la que estamos viviendo. Eso es un enfoque de incidencia social. O sea, hoy día, y ya poco a poco estoy asomando la nariz de mis investigaciones en derechos humanos, hoy día lo que queremos hacer es una teoría que vaya caminando con los cambios, que vaya caminando con los reclamos que tenemos afuera, ¿no? Afuera de nuestro entorno, afuera de nuestras casas. La incidencia social es un elemento poderoso hoy día en el ámbito de la investigación jurídica. Entonces, ¿qué es lo que les quiero sugerir cuando vayan a hacer una investigación jurídica? Que reúna o pueda tener dos elementos o que se cubran dos aspectos esenciales. Primero, que sean pertinentes y, en segundo lugar, que incidan socialmente. Entonces, esto me lleva, esto me lleva justamente al enfoque ya, déjeme ya, dejo esta parte de investigación jurídica en general, déjeme ya comenzar a concentrarme porque el tiempo va rápido, déjeme concentrarme ya en el enfoque de investigación en derechos humanos, ¿sale? Entonces, alguien, el modelo de derechos humanos es un modelo de claroscuros. Algunas personas no creen en los enfoques de derechos humanos, ¿no? Me acuerdo en la época del presidente Calderón, un funcionario de alto nivel, no voy a decir cuál, para no pisar callos, decía que los derechos humanos son la puerta giratoria de los delincuentes, ¿no? Entonces, para un sector de la sociedad, los derechos humanos son eso, son garantías que ayudan a personas que no se merecen la protección del sistema estatal. Pero para otras personas, los modelos de derechos humanos han traído, y eso es lo rico que tenemos hoy día en los enfoques de derechos humanos, han planteado nuevas maneras de entender el objeto de estudio tradicional del derecho. Se los digo en una palabra o en una línea, no hay, no hay disciplina jurídica en este momento, que no reciba un impacto, así sea mínimo, de los modelos de derechos humanos. Derecho familiar, derechos humanos. Derecho civil, derechos humanos. Derecho penal, garantías de los derechos humanos. Derecho fiscal, enfoques de derechos humanos en materia proporcionalidad. Lo que les quiero decir, y es algo que yo siempre lo cuento con mis estudiantes de derecho, los jovencitos, que a veces no creen en estos modelos, es que hay una figura que es esencial en materia de derechos humanos y está vinculada a la vida de los abogados, las abogadas. ¿Cuál es esa figura? El acceso a la justicia. El acceso a la justicia es una de las principales herramientas que tiene el Estado constitucional moderno y que tiene un gran, un gran, una, una gran, un gran sostén. Cuando hablamos hoy día de debido proceso, cuando hablamos de prisión preventiva, cuando hablamos de la perspectiva de género, siempre va a estar presente el poderoso enfoque de derechos humanos. Entonces, déjeme continuar con mi presentación, nada más que para que no se me aburran. ¿Por qué es importante esta parte, digamos, para que ustedes la tengan ahí en sus apuntes? O sea, los enfoques de investigación en derechos humanos traen algo que me parece muy rico a las disciplinas jurídicas, que es considerar las nuevas narrativas. Yo le llamo así, nuevas narrativas de estudio, de examen, de análisis, de los más importantes problemas de la agenda pública contemporánea. Y ahí es donde, me parece, radica la importancia de estos enfoques de derechos humanos en el ámbito de la investigación. La pregunta es, oye, profe, ¿y cuáles son esos enfoques? Bueno, yo les voy a dar al menos cuatro enfoques que son esenciales desde los modelos, desde las metodologías de los derechos humanos, que están muy bien vinculados a la ciencia jurídica. Uno es el principio de dignidad, otro el principio de igualdad, otro algo que se refiere más a un modelo político, que es la ley del más débil. Es decir, cómo hoy día los enfoques de derechos humanos no tan solo trabajan con modelos políticos de representación mayoritaria, sino más bien los grandes modelos constitucionales, los grandes modelos de Estado social y bienestar del derecho, buscan justamente darle protección a los que son más vulnerables. Alguien diría a las minorías, pero déjemelo a los más vulnerables. Y el otro gran principio que hay en el ámbito de los enfoques de derechos humanos es el ámbito de la paz internacional. O sea, el gran sistema, el gran entramado internacional de protección a los derechos humanos es bien interesante. Y justamente hoy día, ustedes y yo, pues estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo una crisis en este país, ¿no? Yo leí hace rato un dato que me provocó escozor, ¿no? De un antropólogo social, de Claudio Lovnitz. Claudio ha trabajado mucho el tema de la desaparición forzada. Él hablaba que en los últimos 15 años, fíjense, han habido 450 mil asesinatos de personas, 450 mil asesinatos y han habido 111 mil personas desaparecidas en los últimos 15 años. Oye, que la culpa es del azul, del rojo, del amarillo. Aquí no encontramos colores en cuanto a la impunidad y a la corrupción. La impunidad y la corrupción no tienen colores. Está persistente en el macizo marco estructural de nuestro Estado mexicano. Entonces, ¿qué les quiero decir con esta parte que me parece fundamental? Que me parece fundamental en cuanto a entender las investigaciones jurídicas con modelos de derechos humanos, que no sé si alcanzan a ver, espero ser, haber sido lo suficientemente claro, espero yo, de cómo hay una transición muy importante de modelos de investigación jurídica en donde solo se leía la norma. Voy a saber qué dice la Reforma de Derechos Humanos de 2011. Ahí está. Hoy día, los grandes modelos de investigación jurídica están transitando a modelos mucho más amplios y, por ejemplo, en materia de derechos humanos, estamos mirando una cosa que antes no se entendía en las investigaciones jurídicas. ¿A qué me refiero? A los contextos. A los contextos. No se puede hacer un análisis en derechos humanos sin entender el contexto en donde estamos pagados. Y ustedes lo han oído en todos los últimos noticias de los últimos meses, años. O sea, o sea, no hay, no hay, no hay realmente en los últimos meses y años un órgano del sistema internacional, el Comité de Desaparición Forza de Personas, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité sobre Ejecuciones Extrajudiciales, que no hable de un fenómeno que tenemos en México y que tenemos en muchos países de América Latina. ¿Cuál es ese? Que de un lado hay un marco normativo muy robusto, muy grandotote. Tenemos tratados de derechos humanos, tenemos modelos, tenemos modelos legales, tenemos leyes secundarias, tenemos un nuevo código penal, tenemos un código mercantil grandotote, pero por una parte tenemos este macizo marco regulatorio grandote, pero por la otra tenemos una realidad social muy lastimada. Como lo acabo de leer el dato de Claudio Lomnitz, desaparición forzada, asesinatos, persecución de personas defensoras, asesinatos de niñas y de niños. Y sobre todo esto que en los últimos años nos ha dado de mucho de qué hablar, el recrudecimiento de feminicidios y de ataques arteros a la dignidad de las mujeres. Pues qué les quiero decir con todo este cóctel de elementos, que justamente lo que me parece está dando las investigaciones en derechos humanos, es que nos están ayudando a entender cosas que antes no entendíamos. O sea, las personas que fuimos formadas en mi época, en los noventas, finales de los noventas, nos mandaban a leer un libro de derecho constitucional, nos mandaban a leer un apartado de derecho comparado, en donde leíamos leyes o constituciones de otros estados, sin ni siquiera tomarnos el tiempo para entender o siquiera husmear el contexto en donde estaba parado ese modelo normativo. Lo que les quiero decir que hoy día estamos en un en una situación inmejorable, yo la verdad siempre lo digo pastora, chicos, chicas, yo me siento un bendecido por el tiempo, por la vida, porque me está tocando mirar lo que había en materia de investigación del siglo veinte y estar mirando lo que se está construyendo hoy día todos los días, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial, por ejemplo, en modelos multidisciplinarios, interdisciplinarios, pero lo que yo les quiero decir y sé que hay muchas personas muy jóvenes en este espacio, es que hay que tratar de entender de otra manera el fenómeno jurídico y eso me parece es vital para cualquier investigación que estén ustedes haciendo. Pero bueno, déjenme, voy a voy a seguir con mi presentación para que no se me aburran y porque también yo no me pierda. A ver, hay dos cosas que yo querría que ustedes tengan, al menos que eso se lleven del día de hoy, de esta plática, de esta charla. Cuando alguien les pregunte, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste el día miércoles en la tarde pasado? Dígan ustedes, es que vimos a un profe de la Ibero que nos fue a hablar de un modelo de investigación en derechos humanos y nos habló de dos elementos que debe tener ese modelo, ese modelo de derechos humanos. Entonces, la primera cuestión, y es, aquí está un texto de un profesor, de un profesor inglés de origen hindú, muy famoso, en la tradición sajona, que se llama Martí Asen, que tiene un texto que se llama elementos para una teoría de los derechos humanos. Él habla de dos elementos que debe tener este enfoque de derechos humanos y a mí me parece igualmente ese enfoque muy pertinente. Por una parte debe haber una teoría, es decir, debe haber un marco, un marco conceptual, metodológico, y por la otra debe haber un enfoque de justicia social. O sea, los modelos de derechos humanos, los modelos de derechos humanos son modelos que buscan establecer corpus teóricos, pero siempre con modelos o enfoques de justicia social. Por eso, en las teorías más modernas de los derechos humanos, se hablan de los derechos humanos como un discurso de la dignidad. O sea, ¿qué es lo que quiere la dignidad? Quiere que sea un principio transversal en todas las relaciones humanas, ¿no? Por ejemplo, en los espacios universitarios, a finales de los noventas, cuando yo fui alumno en la UNAM, pues no teníamos protocolos de género. No se comentaba, no se decía nada sobre el autoritarismo que a veces se vivía en esas aulas. Nunca se decía nada. Hoy día, estos modelos, estos modelos, estos modelos han cambiado y es muy interesante, porque cada vez más se hace, se ha planteado enfoques de derechos humanos en la educación, ¿no es cierto? Hoy buscamos que los espacios estén libres de violencia, que haya tolerancia, que haya no discriminación, que se planteen políticas en los espacios universitarios de no discriminación. Y todo eso nos lleva también a un enfoque de dignidad en el ámbito del derecho y de las relaciones humanas. Buscamos que los espacios laborales tengan criterios mínimos de respeto a las personas, que no haya bullying, que se proscriban prácticas de autoritarismo por parte de personas que tienen mandos altos. Y todo eso nos lleva a esta parte que yo les decía, que me parece muy importante que ustedes tengan en su cabeza cuando piensen en una investigación jurídica y sobre todo una investigación jurídica con perspectiva de derechos humanos. ¿Qué es lo que se busca? Se busca justamente que las investigaciones traten de instalarse en procesos de búsqueda de modelos de justicia social. Eso es lo que buscamos los profesores de derechos humanos. Y alguien diría, oye, profe, pero eso no es derecho. Claro que es derecho. Porque lo que hacemos los abogados, las abogadas, es con los modelos normativos ir estableciendo esos cánones, esos enfoques en el ámbito de la investigación. Y ahorita les voy a poner unos ejemplos porque me parece interesante ver los ejemplos. Pero lo que yo sí quiero que tengan en su cabeza es eso. Les voy a poner un ejemplo antes que me vino a la cabeza. Y déjenme rápido. Es un enfoque que me parece bien interesante de una sentencia de la Suprema Corte de México. Por ahí de los años entre 2016 y 2017, hubo una discusión bien interesante en México sobre el tema de la legalización de la marihuana. Ustedes saben que el tema de la marihuana nos ha dado mucho de qué hablar. Y justamente a la Suprema Corte le llegó, a la ponencia del ministro Saldívar, le llegó el primer amparo solicitado por un grupo de personas de la sociedad civil, reclamando una cuestión que era fundamental según los conceptos de violación de estas personas. Y era que el sistema, el sistema de sanciones que establecía el Código Penal y que establece la Ley General de Salud sobre la marihuana, era un sistema prohibido. Le llamaban punitivista y prohibicionista. Porque decían ellos, oye, ¿realmente la marihuana te provoca problemas tan grandes como los que provoca el alcohol? ¿Por qué se prohíbe la marihuana y por qué no se prohíbe el alcohol o el cigarro? Entonces alguien diría, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los enfoques de derechos humanos? Pues mucho. Porque si ustedes ven, si ustedes ven la construcción de la sentencia, yo tengo la fortuna de conocer a algunos de los secretarios y secretarias de la ponencia del ministro de aquella época, y lo he platicado con ellos y con ellas, y hemos tenido tardes bien interesantes. La pregunta era, ¿cómo entendemos este problema del prohibicionismo mexicano sobre el tema de la marihuana? ¿Cómo le hacemos? Entonces, lo que hizo, ¿no? Exacto, y lo que dice Nuria. Claro, Nuria, pero la cuestión es cómo se llega a justamente la ponderación del desarrollo, a la libre personalidad, ¿no? ¿Cómo se llega a esa parte? Entonces, aquí estaría, lástima, les digo que no estamos en presencial para escuchar a Nuria, escuchar a todos ustedes, que seguramente tienen alguna idea sobre esta sentencia. Pero aquí lo interesante es qué tipo de herramientas utilizó la ponencia del ministro Saldívar. Utilizó dos herramientas poderosas. La primera herramienta que utilizó fue el principio de no discriminación. Y en segundo lugar, utilizó una metodología que tiene y que está en boga desde hace muchos años en el derecho constitucional. Es muy alemán esta figura, que es el test de proporcionalidad. Lo que hizo la Corte es justamente plantear cómo podía encontrarse, Nuria, este tema del desarrollo a la personalidad. El desarrollo a la personalidad no está en la Constitución mexicana consagrada como un derecho humano. ¿Qué es lo que hizo la Suprema Corte? Lo que hizo la Suprema Corte es entender la relación entre personalidad, libre desarrollo a la personalidad y la cláusula jurídica que tiene la Constitución mexicana, que es la no discriminación. La no discriminación, claro, la no discriminación nos lleva a esta idea de que la discriminación entraña una afectación a la dignidad. Y como bien lo dice su compañera, ya con todo el recorrido del test de proporcionalidad, se pudo llegar a una solución muy interesante por parte de la Suprema Corte de México. ¿Qué les quiero decir? Y a lo mejor ahí Nuria no se acuerda de esto, porque es algo que los abogados y abogadas no vemos mucho. Si ustedes leen la sentencia, hay una parte muy grande y justamente referido al test, que es el que se refiere a la necesidad, a la idoneidad. ¿Cómo construimos esa necesidad de idoneidad? Bueno, lo que hizo la ponencia fue ponerse a estudiar, investigar con especialistas, el enfoque médico justamente del consumo de la marihuana. Ustedes y yo como abogadas, abogadas, ¿sabemos eso? No, eso no lo sabemos. Y por eso es importante nutrir estos enfoques con vertientes multi e interdisciplinarias. En esto que su compañera acaba de referir sobre los elementos del test, ¿no? La finalidad, la necesidad, la idoneidad, como le quieran llamar, hay dos elementos esenciales. Es por qué justamente se debe aprobar esto, pues todo se hizo sobre todo a partir de estos importantes estudios interdisciplinarios desde el seno de la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación de México. Entonces, ¿qué les quiero decir con esta perspectiva? Vamos a entrar al terreno más árido, pastora, si me permites, porque es un tema ya de profes, y pues ya escucharon, yo estoy trabajando desde hace ya varios años, el tema de metodologías del derecho frente a otras metodologías. Yo he trabajado mucho metodologías estéticas, metodologías de la filosofía política, incluso de la filosofía de la ciencia. Entonces, déjeme hacer una breve explicación sobre el tema de las metodologías. Es un poco árido, pero creo que es importante para que ustedes justamente puedan tener mayor claridad de dónde estamos, dónde estamos parados cuando hablamos justamente de estos modelos de investigación, este, de investigación y metodologías. Entonces, déjeme aquí, aquí estoy. Miren, hay un tema que es muy interesante en el ámbito de la investigación en general, ¿no? Las modernas discusiones sobre investigación en ciencias sociales lo han traído. La sociología, la ciencia política, la antropología, por ejemplo, nos han dado cosas muy interesantes sobre los elementos de la investigación moderna. Pero hay habido un debate en los últimos años sobre cuál es la mejor investigación, la mejor investigación que puede construir un abogado o una abogada. Algunos dicen, no, es que la mejor investigación es la histórica descriptiva, basta. Yo les diría a ustedes, sobre todo si van a hacer una maestría o van a hacer un doctorado, tienen que transitar de esos modelos más descriptivos, históricos, críticos, a modelos mucho más multi, inter o transdisciplinarios. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día los que trabajamos modelos de derechos humanos o investigaciones jurídicas con enfoques de derechos humanos? Estamos trabajando mucho sobre estas tensiones que hay sobre investigación cuantitativa versus investigación cualitativa, ¿no? O sea, la investigación cuantitativa es esta investigación muy, muy enquistada en las ciencias naturales, ¿no es cierto? Las ciencias naturales históricamente han tenido marcos metodológicos muy sólidos, ¿no? Oye, voy a identificar cuál es el impacto que tiene la vacuna de Pfizer en la delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Voy a tener un grupo de personas y voy a hacer una serie de cálculos estadísticos, ¿no? O sea, en materia de investigación cuantitativa, repito, las ciencias naturales han sido muy pródigas, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede con las disciplinas como el derecho, que son disciplinas sociales? Ahí tenemos temas mucho más complicados porque, no sé, yo les pregunto a ustedes, las personas que en algún momento trabajen como fiscales, que trabajen como jueces, como juezas, como magistrados, como magistradas. ¿Ustedes se van a ir a hacer estudio de campo para dar una sentencia? Oye, es que, a ver, ¿dónde es el caso? No, el caso es en desahualcóyol. Oye, me voy corriendo a desahualcóyol, voy a hacer una entrevista a las partes, voy a ver cuál es el contexto social. Normalmente eso no pasa. Normalmente el juzgador, la juzgadora, ¿no? Se le llegan las pruebas, material probatorio. O sea, la actividad del abogado a veces no es entendida por las personas que hacen investigación en ciencias sociales. Porque, por ejemplo, un politólogo, un politólogo puede decir, oye, yo quiero ver cuál es el ámbito, el nivel, perdón, el índice de cultura democrática de los estudiantes de la maestría en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Entonces voy a entrevistar a cada uno de ellos, cada uno de ellas, y voy a saber cuál es su índice de cultura política y democrática. Les voy a preguntar si saben quiénes son las principales candidatas, las candidatasas. Les voy a preguntar si saben alguna de las grandes discusiones que hay hoy día en materia de fideicomisos, etcétera, etcétera. O sea, un politólogo podría hacer eso. Pero para hacer una investigación jurídica, ¿ustedes harían eso? Alguien diría, sí, sí, es cierto, podríamos hacer. Pero no tan solo se podría hacer eso. Entonces, esto es un debate muy interesante que hoy día tenemos en el ámbito de las ciencias sociales, qué tipo de modelos metodológicos debemos tener para hacer investigación jurídica y especialmente en materia de derechos humanos. Es un tema bien rico, bien interesante, que yo les animo a que ustedes exploren. Este es un foro muy chiquito, en donde tenemos muy poco tiempo, pero créanme que el debate que hay allá afuera es bien rico. Les voy a poner dos ejemplos de uno que ya viví y uno que voy a empezar a trabajar en enero. Hace un par de años, personas del Poder Judicial del Estado de México me invitaron como consultor para hacer un protocolo con perspectiva de género sobre justicia restaurativa. Entonces, ¿qué tipo de elementos debería tener yo para poder hacer un protocolo con estas características? Bueno, el protocolo, los protocolos en general tienen ciertos caminos, ciertos elementos. Oye, hay que hacer un estudio muy certero sobre el contexto, cuál es el universo en donde está justamente la justicia restaurativa. Pero lo más importante y que ellos me pedían, ¿cómo se relacionan los diferentes órganos del aparato penal del Estado de México? ¿Cómo funciona la Unión de Justicia Restaurativa frente a los juzgados penales, frente a las fiscalías? O sea, ¿cómo funciona el entramado normativo administrativo en materia de justicia restaurativa del Estado de México? Entonces, el enfoque para esta investigación que concluyó, que se constituyó en un protocolo, fue muy diferente a si yo hubiera hecho un libro teórico. ¿Están ustedes de acuerdo? Si yo quisiera hacer un libro teórico, tendría otros enfoques, otras herramientas que debería utilizar. Y les pongo otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de una investigación en materia y con enfoque de derechos humanos que voy a empezar en enero con una fundación alemana, una fundación internacional, GIZ. Ellos me dicen, oye, Mario, nosotros queremos saber, nosotros queremos saber cómo el sistema jurisprudencial mexicano, cómo está recibiendo los principios del derecho internacional de los derechos humanos y cómo el sistema jurisprudencial mexicano está alimentando sus sentencias de esos sistemas de tratados. Entonces, dan cuenta que son dos modelos totalmente diferentes. En este enfoque del sistema de tratados, lo que hay que hacer es un marco teórico en donde yo sitúe con mucha claridad cuáles son los institutos que yo voy a analizar respecto al análisis de las jurisprudencias. Porque si no, imagínense que yo quisiera analizar todas las jurisprudencias, todas las jurisprudencias del sistema, del sistema mexicano que han recibido enfoques del sistema de tratados de derechos humanos, pues no acabo nunca, no acabo nunca. Entonces, por eso tengo que establecer ejes de discusión, no discriminación, grupos vulnerables, no sé, por mencionar algunos de los más importantes. Entonces, déjeme ya ir cerrando porque el tiempo, el tiempo se va rapidísimo, pero yo sí querría que ustedes, para cerrar esta parte de los enfoques de investigación cuantitativa y cualitativa, la tengan en su cabeza. Hoy día, realmente los modelos de derechos humanos están yendo más por el ámbito de la investigación cualitativa, tratando de incluso situar la mirada del investigador e investigadora, sobre todo tratar de recuperar la experiencia de las propias personas que han sufrido violaciones, las víctimas, para referirme y ser muy concreto. Entonces, lo que les puedo decir frente a esta discusión cuantitativo-cualitativo, realmente lo que tenemos hoy día en los modelos de derechos humanos y que nosotros, investigadores jurídicos, estamos animando a nuestros estudiantes, es que se decanten más por investigaciones de corte cualitativo, en donde se sitúe su enfoque y, sobre todo, donde se sitúe las necesidades de un ámbito muy particular. Entonces, déjeme ir cerrando esta parte, porque estos son los modelos de investigación cualitativa, pero miren, déjeme cerrar con esta parte que me parece fundamental. A ver, si ustedes me preguntaran, oye Mario, ¿qué es o cuál es el rasgo definitivo de una investigación en derechos humanos? Se los diría con esta línea que tengo acá. Una investigación con enfoque de derechos humanos es una investigación que considera esencialmente el contexto en donde se está haciendo la investigación. El contexto. O sea, el contexto es un tema muy interesante en el ámbito de las investigaciones de corte cualitativo. Algunos hablan más de contextos sociales, algunos más hablan de contextos físicos. En materia de investigaciones jurídicas en derechos humanos, los modelos que más trabajamos somos modelos de contextos sociales. Entonces, déjeme nada más terminar con un par de ejemplos. Un par de ejemplos de cómo podrían ustedes construir una investigación en materia de derechos humanos. Por ejemplo, esto que tengo frente a mí. Analizar el concepto de interseccionalidad en los reclamos de justicia de las mujeres indígenas en la Ciudad de México y su impacto en informes de derechos humanos de la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. No sé si alcanzan a ver en este tipo de ejemplos de, diríamos, en materia de investigación, en estos problemas, en este problema de investigación, alcanzan a ver el concepto que estoy situando. Analizar el concepto de interseccionalidad, ¿no? O sea, la interseccionalidad como una categoría esencial para poder analizar los reclamos de estas personas indígenas y, sobre todo, en un material normativo muy acotado, que son los informes de derechos humanos de la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y este ejemplo de una investigación más teórica, ¿no? Muy teórica, es, por ejemplo, analizar de este autor que es muy clásico en los modelos jurídicos de derechos humanos, Luigi Ferraglioli, profesor italiano, examinar la noción de la ley del más débil de Luigi Ferraglioli en los informes de la Relatoría Redesca 2018-2022, un estudio teórico. Si ustedes están al tanto del sistema internacional, la Relatoría Redesca es la Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Sistema Interamericano y es una relatoría que ha hecho cosas bien interesantes entre 2018 y 2022, que nos ha dado temas muy interesantes sobre cómo está el tema de los salarios en América Latina, cómo está el acceso a la educación en América Latina, o, por ejemplo, el tema que nos estuvo azotando durante la pandemia, cómo es el acceso efectivo a la salud en países de América Latina. Entonces, lo que les quiero decir con este ejemplo, si yo quisiera hacer un análisis de diversos informes de 2018 a 2022 sobre esta Relatoría en materia de derechos sociales, yo lo haría trabajando un enfoque teórico, que es la de este colega, Luigi Ferraglioli, para entender cómo los estados tienen obligaciones reforzadas para la protección de derechos humanos de personas que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, simplemente animarlos, ¿no? Digo, esta, ustedes dirán, este fue un cóctel de comentarios, pero yo querría sobre todo, y ese fue el objetivo de la charla, poder plantearles un panorama amplio en dónde están situándose hoy día las investigaciones jurídicas en general, es decir, los marcos normativos no son hoy día las únicas fuentes de las investigaciones jurídicas, como pasaba hace algunos años, y sobre todo cómo los modelos de derechos humanos hoy día están utilizando metodologías muy interesantes. Metodologías, como ya lo dije, interseccionalidad, su compañera también recuperaba el test de proporcionalidad, el tema de interculturalidad, el tema del cosmopolitismo subalterno insurgente en materia crítica, la perspectiva de género, todo lo que nos ha dado los grandes modelos de derechos humanos, del derecho internacional de derechos humanos, el sistema de tratados, o sea, lo que les quiero decir en una no es, es que efectivamente la investigación en derechos humanos, como otro tipo de investigaciones jurídicas, están hoy día situando otros parámetros, otros pivotes de análisis, que lo que buscan es sobre todo que las investigaciones contemporáneas en derecho, repito, sean pertinentes y sobre todo ayuden a transformar lo que nosotros consideramos que está mal o que requiere un cambio, es decir, el tema de la incidencia social. Si no consideramos el ámbito de la pertinencia y la incidencia en el ámbito de la investigación jurídica, seguiremos construyendo investigaciones que a lo mucho nos leerán nuestros amigos abogados, abogadas, pero que no podrán tener un impacto más allá de lo meramente normativo, ¿no? Y creo que ustedes y yo estamos en un momento en donde hay una revisión de todo, ¿no es cierto? Cómo funcionan los aparatos judiciales, oye, no están funcionando bien, oye, cómo funcionan las universidades, ¿no? Yo lo digo, pastora, con muchos de mis colegas en la Ibero y en otras instituciones, ¿cómo es posible que sigue siendo la cátedra la única herramienta para poder enseñar? ¿Por qué no hay otras herramientas más abiertas, más flexibles para que las y los estudiantes puedan realmente aprender? ¿Por qué un estudiante de derecho, se decía en mi época, y el otro día un alumno me lo volvió a decir, en mi época se decía, yo no aprendí nada en la universidad, lo aprendí todo en el despacho, lo aprendí todo en la chamba, y un estudiante me dijo, y me amargó el corazón durante varios días, me dijo, profe, hace poco menos de un año, profe, eso sigue pasando en este momento en las facultades de derecho. Muchas de las cosas que terminamos haciendo, nunca las vimos en las escuelas de derecho. Entonces, ¿qué les quiero decir, queridos colegas, queridos, queridas, que estamos en un momento muy importante, y la ciencia jurídica no va a cambiar si nosotros no cambiamos? Bueno, ya me pasé. Les agradezco mucho su tiempo, si hay algún comentario, yo traía aquí, ahorita me da tiempo, este, pastor, al final, quiero hacerle una recomendación de libros, este, pero bueno, adelante, muchas gracias, pastora, muchas gracias a todas y a todos. Sí, claro, a ver, ahorita, algunas preguntas, y terminando las preguntas, por supuesto, ya las recomendaciones de los libros, que también son muy importantes. una pregunta, ¿cuál es la principal limitante de la investigación tradicional en derecho, y cuáles serían las consecuencias, o cuáles son las consecuencias, en caso de no cambiar esa investigación tradicional? Qué padrísima pregunta, pastora. Mira, esto es un debate, y por eso les digo que es muy padre el momento que estamos viviendo, ¿no? O sea, todavía tenemos ahorita en las facultades de derecho profesores que tienen 70, en la UNAM todavía 80 años, que todavía están enseñando con libros, repito, estos libros, como el libro que les enseñé de maestro García Maynes. Yo creo que la investigación jurídica, con ese enfoque, tuvo, tuvo una vitalidad, en un tiempo determinado. Yo siempre lo digo, es como manejar un coche hoy día, con la caja de cambios de los 70, en el buen sentido. Y me explico, pastora, porque alguien dice, no, lo que pasa que ustedes, me lo dijo una vez un profesor, y yo asumí la crítica con mucho respeto. Lo que pasa que ustedes quieren cambiar todo, y creen que metiéndole muchos elementos se va a hacer mejor investigación, si siempre hemos estado así. Claro, en los años 90, chicos, chicas, cuando yo estudié, nadie imaginaba, pastora, una información de contexto. Nadie imaginaba que un partido político diferente al que estaba iba a cambiar la presidencia, por ejemplo. Nadie se imaginaba. Si hay alguien aquí de esa época, a lo mejor comparte conmigo este punto de vista. Yo era estudiante cuando, cuando llegó esto, y nadie imaginaba. Bueno, esta investigación, que es sobre todo muy normativa, responde a un modelo también en donde el Estado es muy fuerte, en donde todo está y todo pasa por el Estado. Entonces, claro, dicen, no, yo me acuerdo del profesor Burgoa Orihuela, fíjense, a mí me dio clase todavía Burgoa, y lo digo con mucho orgullo, porque yo al maestro Burgoa lo, lo, lo admiré como ustedes no se imaginan. Daba unas clases de historia deliciosas, de una cultura enciclopedia en historia del derecho. O sea, lo que encontramos en ese modelo, en ese paradigma, pastora, son herramientas de investigación que me parece están en un tiempo determinado, en donde está este estado fuerte, y en donde hay un factor que todavía no llega, pastora, y que cambia. Te voy a poner una fecha, 1992, la irrupción de los modelos de globalización. En 1992, se da una de las más importantes discusiones en Viena, sobre la conferencia famosa del sistema de tratados en el mundo. ¿Cuál fue uno de los temas que se advirtió? Bueno, dos temas que son cruciales en los noventas, y que van a impactar toda la investigación jurídica del siglo XXI. Primero, los derechos de las mujeres. Se señaló, a nivel internacional, debemos mirar cómo los estados están revisando, están protegiendo la dignidad de las mujeres. ¿Saben lo que pasaba en el ámbito internacional, por ejemplo, en los años finales de los noventas, por ejemplo? Muchos estados, cuando les preguntaba el comité CEDAW, que es el comité sobre esta convención de Naciones Unidas sobre las mujeres del 79, muchos estados decían, a ver, les pongo, lo voy, pastora, voy a llevar el debate al extremo, ¿sale? Y téngame un poco de compasión, pero lo voy a llevar al extremo. Cuando se comenzó a firmar esta convención, uno de los grandes debates era cómo se iban a proteger los derechos de las mujeres, ¿no? Desde el CEDAW y todos los noventas. Bueno, muchos estados de oriente decían, nosotros no podemos, por ejemplo, estar de acuerdo con el derecho a la educación de las mujeres. No podemos. Nosotros tenemos nuestras leyes. O sea, muchas de las, híjole, es que esto me da rabia, muchas, muchas de las reservas que hicieron estados de oriente, medio de oriente, fue justamente sobre el derecho a la educación de las mujeres. O sea, lo que te quiero decir, pastora, justamente este modelo de investigación ultranormativa estatal no consideró, y es normal, o sea, el maestro García Maínez nunca pensó que eso iba a pasar, o sea, no pensó, ni el libro de obligaciones uno, obligaciones dos, no pensaron que los grandes modelos de globalización iban a irrumpir en los grandes marcos metodológicos de la ciencia jurídica. Entonces, Viena 92 está el tema de los derechos de las mujeres y el segundo, pastora, que a muchos no les gusta, pero es parte del debate. En 92 se consolidó la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad civil como un actor internacional que iba a empujar muchos cambios en el ámbito de los modelos jurídicos. Y alguien dirá, bueno, ¿eso para qué me sirve? Bueno, pues mucho, porque hay grandes, muchas de las discusiones sobre estos temas están planteadas justamente en esa perspectiva, las luchas ambientales, ¿no? Las luchas, por ejemplo, de justicia social, no, en Europa, yo recuerdo cuando, cuando viví en París, me tocó ir a algunas de las manifestaciones más interesantes que se hicieron frente al presidente Sarkozy, ahí me tocó el presidente Sarkozy, la gran discusión era, ¿por qué los estudiantes de buenas universidades, cuando terminan sus carreras, sus licenciaturas, no tienen un buen empleo? ¿Por qué lo máximo a lo que pueden aspirar son mil euros, los mileuristas? Bueno, todas estas grandes discusiones globales, pastora, son algo que no se consideraban en estas investigaciones tradicionales. ¿Cuál es una de las causas o de las cosas que pueden pasar hoy día con investigaciones muy tradicionales, descriptivas, que me parece que no alcanzan a situar el fenómeno más importante que tiene el derecho, los derechos humanos, el derecho pastora? Y voy a poner un ejemplo que ya lo refería yo hace ratito. O sea, una de las grandes discusiones en México no es de que no tengamos o no normas. En algunos temas, claro que no hay una norma clara, ¿no? Pongo el ejemplo del aborto. No, no, no hay todavía una legalización del aborto. Pero tenemos muchas, muchas leyes, tenemos una constitución grandota, tenemos una jurisprudencia gordota, pero ¿qué es lo que sucede? Que hay fenómenos que no están en los, en los marcos regulatorios identificados, pero que se, se inciden en el ámbito del derecho. ¿Cuál? La impunidad, por ejemplo, y la falta de acceso a la justicia. Los problemas de corrupción en fiscalías, los problemas de corrupción en el ámbito judicial. Y ahí pastora, una investigación tradicional no alcanza a entender esos fenómenos, no los alcanza a ver. Por más que uno diga, si uno únicamente establece un estudio meramente normativo, uno se va a quedar con una apreciación del fenómeno muy parcial y muy lejano. Ahora, alguien me diría, alguien podría decirme como abogado del diablo, oye, profe, es que tú quieres que nos convirtamos en antropólogos o en sociólogos. No, justamente eso no. Lo que yo creería es que más bien los abogados y abogadas debemos contar con herramientas que tiene el derecho, como la interpretación, como la hermenéutica, como el estudio, por ejemplo, jurisprudencial, y esto sumarlo a otros modelos metodológicos. Es lo que se está haciendo. Si ustedes ven las sentencias, las grandes sentencias, por ejemplo, de cortes internacionales, es lo que están haciendo. O sea, lo que está haciendo, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, lo que hace, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que hace la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es eso. Si ustedes ven, pongo un ejemplo y con eso cierro, pastora, porque este tema me parece muy útil para los estudiantes, ¿no? O sea, porque luego dicen, es que no hay chamba, no hay chamba en el derecho. O sea, la verdad, no sé qué dedicar al penal o al civil. No, claro que hay mucho trabajo, hay muchos ámbitos que todavía están sin ningún tipo de análisis. A ver, ¿cuál es hoy día el camino que están teniendo los enfoques internacionales de derechos humanos? La ponderación de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, en este momento. Ya hay varias sentencias que hay de la Corte Interamericana sobre la falta de protección de los estados, sobre, por ejemplo, el derecho a la salud de personas adultas mayores. Entonces, hay una, la sentencia Bill de Chile, es muy interesante, porque lo que hace la Corte Interamericana es un estudio de contexto bien rico, en donde dice, la privatización de los sistemas de salud pública de Chile, después de la democracia de los ochentas en adelante, provocó que todo el sistema de salud se privatizara, y en esa privatización, ¿quiénes son los que salen más, pues más lastimados? Pues las clases populares o las clases, o las personas que no tienen buenos ingresos. Entonces, yo por ahí me iría, Pastora, es un debate grandotote, ¿no? Yo he estado en seminarios en donde incluso dicen, no, la investigación con enfoque en derechos humanos tan amplia no funciona. Viendo, viendo las modernas teorías y análisis de, de, de derecho, vean, por ejemplo, las abogadas feministas de Estados Unidos, están haciendo esto, de mezclar mucho los contextos y mezclar mucho las metodologías, ¿no? Pero es una discusión muy abierta, y repito, es algo en donde estamos todos, todos y todas parados. O sea, todos aquí, todos los que están aquí, tú, todos, todas, podemos construir y podemos hacer cosas maravillosas con estos enfoques. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, pregunta Nuria Gilcera, dice, entiendo la interseccionalidad de los derechos humanos, pero, ¿cómo evitar perdernos en la investigación cuando hablamos de mujeres o niñas, niños o adolescentes, indígenas, por ejemplo, y poder acotar la propia investigación? Maravillosa pregunta, Nuria. Mira, yo te voy a decir, y esto es bien rico este tipo de seminarios, porque les voy a decir cómo lo hago yo y cómo lo han hecho otros, ¿no? Hace, hace unos años le preguntaron a Murakami, este gran escritor japonés, cuál era su receta para escribir, y dijo, si le preguntas a 50 escritores y a escritoras, vas a encontrar 50 fórmulas para escribir, y así es, es cierto. Bueno, lo que yo puedo decir es lo siguiente, ¿cuál es la mejor manera? Y es una pregunta bien interesante la que hace su compañera, porque efectivamente, imaginemos, les voy a poner el caso, yo quiero analizar los derechos humanos, vamos a poner algo que está aquí en la Ciudad de México, muy en boga. Yo quiero estudiar los derechos humanos de las personas que viven en la delegación Coajimalpa, y su derecho a una vialidad efectiva, que se está discutiendo mucho hoy día. O sea, las personas, las chilangas, los chilangos, no tenemos, pues, vialidades adecuadas, todos son coches, y bien dice Nuria, oye, ¿pero qué hago? O sea, porque aquí la pregunta es, ¿a quién vas a analizar? Un abogado tradicional diría, yo me voy al marco normativo, voy a ver qué hay en la Constitución, voy a buscar las leyes especiales, me voy a meter a lo que, al corpus que tiene el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, te voy a dar mi, te voy a dar mi, mi, mi receta, Nuria, y es una receta que no es mía, es una receta que viene de, de otro tipo de investigadores e investigadoras, y a mí me gusta mucho porque me ha, me ha hecho la vida muy sencilla. Mira, yo lo, lo que hago en una investigación de las que hago es primero tener un contexto, un estudio introductorio, contextual, de lo que yo quiero investigar. Oye, yo voy a analizar la delegación Guajimalpa, trataré de identificar cuántas personas hay, cuáles. Yo lo, normalmente lo que hago es establezco tres ámbitos de investigación, un contexto político, un contexto social, y eventualmente un contexto cultural. Puede haber más, un contexto jurídico, contexto internacional, el que tú quieras. De ahí lo que a mí me gusta hacer mucho, Nuria, es identificar, aquí viene la parte jurídica. ¿Qué es lo que, qué es lo que haría alguien en ciencias sociales? A lo mejor diría, bueno, yo voy a analizar, ¿no? Voy a establecer mi metodología y voy a hacer entrevistas. Yo voy a hacer un censo, yo voy a analizar estadísticas. Eso es lo que haría a lo mejor un antropólogo, un sociólogo, un politólogo. Yo como abogado, le sugiero, y aquí Nuria, que tú posiciones tres o cuatro parámetros jurídicos en tu investigación. Por ejemplo, en materia indígena, dice, dice Nuria, yo quiero trabajar el tema indígena. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Por qué no analizas el tema de las mujeres indígenas bajo el modelo de interseccionalidad? Ok, entonces tú pondrías principio de interseccionalidad y no discriminación. Principio, no sé a qué tipo de derecho quisieras vincularlo. Te voy a poner un ejemplo, Nuria. Acceso a la justicia. Oye, ¿cómo las mujeres indígenas, pues, tienen mayores dificultades para poder tener acceso a un tribunal? Porque el tema del intérprete, el tema del dinero, los abogados son bien, son bien careros, en fin. Entonces, yo lo que te sugiero es que establezcas un catálogo de cuatro, tres, cuatro, hasta cinco principios jurídicos, principios, con los que tú vayas a analizar tu marco regulatorio y tu marco normativo. Entonces, dices, interseccionalidad. A ver, vamos a analizar la teoría de la interseccionalidad. Ah, pues, es una teoría que plantea esta autora norteamericana, Kimberly Cromshaw. ¿Qué es lo que hace este principio? Identificar discriminaciones, violencias que normalmente no son advertidas de manera, de manera clara, como, como otras discriminaciones. Son esas discriminaciones que están escondidas, ¿no? ¿Te acuerdas, Nuria? El, el, Kimberly Cromshaw lo decía de las mujeres negras, ¿no? Las mujeres negras decían, están en, en una intersección en donde ni son mujeres blancas, pero tampoco son hombres negros. Entonces, son mujeres negras. Entonces, están en una intersección. O sea, no, 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 no se puede. Entonces, hay teorías, un estudio de este principio, y con ese modelo, tú irías gradualmente iluminando tu marco regulatorio. Tú dirías, el marco mexicano, el marco institucional mexicano concibe los derechos de diferencia de las mujeres indígenas en el acceso a la justicia, y dices, sí o no. Ah, a ver, ¿qué dice la Constitución artículo 2? Ah, el, el, el párrafo A dice que sí. ¿Qué dice la jurisprudencia? No sé si me voy a entender. Este es un tema, es un tema de receta de cómo yo le sugiero, es así como yo trabajo con amistecistas, sobre todo en maestría y doctorado, de cómo del contexto brincar justamente al aparato metodológico teórico, en donde ustedes meten, ustedes refuerzan su parte jurídica. Eso no lo va a hacer un, un antropólogo o un sociólogo. Ellos, ellos no le saben a estos principios, como ustedes y como yo. Entonces, lo que les quiero decir, con este enfoque, ustedes hacen investigaciones mucho más robustas, porque ustedes dicen, oye, el problema de la interseccionalidad sobre mujeres indígenas tiene un enfoque político, claro está, porque las mujeres indígenas son violentadas en sus espacios domésticos, las tienen relegadas, no las mandan a la escuela, mandan a los hombres, son objeto de violencia sexual, cuando llegan a las ciudades luego desempeñan labores como trabajo del hogar y son mal pagadas, son, o sea, lo que les quiero decir, con este enfoque contextual, ustedes hacen su enfoque jurídico mucho más rico. Y les voy a decir algo, espero que no suene, que no suene a ningún tipo de soberbia, ni mucho menos. En los modelos más desarrollados de investigación jurídica, esto es lo que se está haciendo como investigación. Es lo que están haciendo los americanos, las americanas, lo que se está haciendo en Francia, lo que se hace en Alemania. Claro, por eso nosotros a veces tenemos que depender tanto de su investigación, porque no hemos construido nuestros modelos metodológicos para poder investigar, ¿no? Pero bueno, es un tema abierto, pero esa es mi fórmula, hay muchas más, ¿no? Seguramente si estuviera aquí algún otro teórico, profesor, te diría alguna otra fórmula. Yo lo que he visto y lo que yo hago, repito, para cerrar esta parte, es eso, construir el aparato metodológico y teórico, con conceptos, con principios jurídicos y de estos, a partir de estos se analizan los marcos regulatorios, ¿no? Muy bien, muy interesante. A ver, nos dice Adolfo Osorio, ¿cómo podemos garantizar un justo acceso a los derechos humanos? Dice ya que esta garantía es más utilizada por delincuentes para evadir la justicia, que por ciudadanos comunes para obtener justicia y en el limón, ¿y qué papel juega la investigación? Híjole, es bien interesante la pregunta. ¿Cómo se llama el compañero? Perdóname. Adolfo Osorio. Gracias, Adolfo. Híjole, Adolfo, tú pegaste. Mira, yo se los dije al principio, hay una gran polarización sobre los modelos de derechos humanos. Hay, incluso en las teorías críticas, en los teóricos dicen, los derechos humanos son universalistas, patriarcales, abstractos, únicamente sirven para algunos. Miren, a mí me parece que esa discusión es muy grande, es muy interesante, y yo aquí, a nuestro compañero, yo voy a dar mi enfoque. ¿Qué es lo que yo creo? O sea, los derechos humanos son, y pueden ser concebidos, ya lo vieron ustedes en mi enfoque, como un discurso de dignidad. O sea, es un discurso. O sea, el hecho, no sé, ustedes son de la UNAM, yo también de la UNAM, no sé, a lo mejor alguien estudió allá en CU, yo tenía un profesor, les pongo esa anécdota porque es muy interesante para lo que les voy a decir. Este profesor es un profesor muy famoso, no les digo el nombre, todavía anda ahí dando lata, mi querido profesor. Un profesor de civil, un notario, muy famoso, famoso, o sea, el aula Mario de la Cueva se repletaba, yo creo que estaban sentados en los pasillos, entraban 100 alumnos en cada clase de él, y él llegaba con una cajita de gises, y comenzaba a preguntar la clase, y decía, pastora, ¿qué es lo que dice el 1644 del Código Civil? Y pastora, ah, caray, espérame, estoy sacando el cuaderno. Y antes de que pastora pudiera sacar el cuaderno, el profesor ya le había aventado un gis. Entonces todos los estudiantes decían, jajaja, le pegó, no le pegó. O sea, lo que les quiero decir. Y por eso les digo que es bien interesante estos fenómenos de los que venimos, o somos bisagra de otras generaciones. Efectivamente, entender el discurso de derechos humanos como, primero, como un ámbito meramente normativo, nos lleva a una falacia. O sea, ¿y quién lo explica mejor que yo? Lo explica el profesor Luigi Ferraioli, él tiene lo que le llama las falacias de los derechos fundamentales, y esta es una de las falacias. Pensar que como los derechos humanos, como que pareciera que los derechos humanos únicamente protegen a delincuentes, pues no sirven. Es una falacia. Porque lo que encontramos es que si ustedes analizan con cuidado a veces porque un delincuente, un presunto culpable sale de la cárcel, es porque el ministerio público, es porque la fiscalía no hizo bien su chamba. Todos saben. Si ustedes ya han litigado, litiga, yo en un tiempo lo hice, pues muchas veces en las fiscalías había procesos de corrupción, yo espero que no sigan, en donde el MP pues armaba de forma defectuosa la averiguación previa para que no se judicializara. Entonces, decir que los derechos humanos son un discurso, o más bien un sistema de garantías de delincuentes, me parece una falacia. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que son los derechos humanos? Yo sí creo que los derechos humanos son un discurso de dignidad. O sea, los más grandes modelos de reivindicación de derechos han sido empujados por los modelos de derechos humanos. O sea, esto que yo les digo a ustedes, chicos, o sea, a lo mejor ustedes ya lo ven como algo normal la mayoría, pero en los noventas, por ejemplo, a principios del siglo XXI, no había modelos de revisión, por ejemplo, de la conducta de los profesores y profesoras. Es una cosa de decir, bueno, ¿y a mí qué me importa? Bueno, me importa mucho, porque por eso los abogados y abogadas de esa época, y hay estudios muy grandes sobre esto, eran abogados muy autoritarios. Eran estos abogados así verticales, donde tú tienes, tú tienes que callar, tú tienes que escuchar y yo tengo que hablar. Entonces, es un debate ahí, Adolfo, interesante. Yo te pediría un poco de comprensión y flexibilidad, porque yo entiendo que a veces dicen, oye, pues salen los delincuentes, salen los de la familia Michoacana 1, ya ven que el señor, el pobre señor, ¿cómo se llama este? El hijo del chapo, el que estaba recluido, tenía un problema de gastritis, entonces no puedo ser extraditado porque tengo gastritis. Entonces, alguien diría, bueno, pero mira, ¿para qué sirven los derechos humanos? Simplemente concluiría esta parte con algo muy importante. Los derechos humanos también son un control de calidad, son un control de calidad de los procesos de justicia y de los sistemas institucionales de arreglo de controversias en un espacio determinado. Eso es bien importante. Bueno, eso es uno. Ahora, para la investigación, para la investigación, ¿cómo funcionaría esto? Híjole, aquí yo lo que sugeriría, y creo que lo que está hoy día en juego en todos los modelos de investigación en derechos humanos, es el tema, el tema de las víctimas. El tema de las víctimas. O sea, antes un estudiante de derecho hablaba, así es que el derecho constitucional debe aplicarse a todos los mexicanos y las mexicanas, ¿no? Después de Fox, los y las mexicanas. Hoy día escuchamos siempre reclamos de personas, ¿no? Yo hoy en la mañana oía con Carmen Aristegui una entrevista que le hacían a Malena Ríos, esta joven saxofonista oaxaqueña, que fue alteramente atacada por dos sujetos que la aventaron ácido en su cara, y que la han llevado por un vía crucis en su vida, y que estaba hoy día reclamando la falta, la falta de cuidado en su procedimiento por parte de una jueza del estado de Oaxaca. O sea, uno se puede analizar un caso como este, les pongo este caso nada más. Una mujer joven, un día está sentada en una oficina, le tocan la puerta, sale, dos sujetos le avientan ácido a su cara, a su cuerpo, con el objetivo de matarla, de desfigurarla, de destruirla, de borrarla en su dignidad. La pregunta es, ¿qué hace ahí el modelo judicial? Entonces, la discusión es, no, es que no la mataron. Entonces, no es feminista, no es tentativa de feminicidio ni nada que se le parezca. Son lesiones. ¿Por qué no se murió? Entonces, ¿qué les quiero decir? Híjole, pues justamente lo que hoy tenemos en las investigaciones, Adolfo, con enfoque derechos humanos, es justamente las voces, los perfiles de las víctimas. Hay un libro que yo les recomiendo, bueno, no sé si, rapidísimo se los recomiendo para que no se me olvide. Seguramente ustedes están al tanto de un caso de los más sonados de los modelos de derechos humanos en México, del sistema de impunidad en México, que es el caso de Israel Vallarta, ¿no? Y su novia francesa, Florence Cassez, ¿se acuerdan? Todo lo que se dijo. Hay una novela que escribió este escritor mexicano, Volpi, ¿no? Este, el escritor Volpi, que se llama una novela criminal. Lean esa novela, porque es muy interesante cómo desde la literatura se analiza todas las deficiencias del aparato de justicia y todas dirigidas a una persona, en este caso Israel Vallarta. Pues imagínense cuántos años ya pasaron, este señor sigue en prisión preventiva y no sabemos cuándo, cuándo va a salir, ¿no? Entonces, simplemente mi recomendación, y es algo que tienen nuestras investigaciones con perspectiva de derechos humanos, están dándole muchas voces a las personas, a las personas que han sufrido violaciones. O sea, hay un fenómeno muy interesante que las personas que han sido agraviadas, como Malena Ríos, como otras, se transforman en defensoras de sus propios derechos. Entonces, alguien diría, es que los derechos humanos no sirven. No, sí sirven. Y sirven porque establecen justamente un control de calidad a lo que no sirve. La deficiente labor de la fiscalía, la deficiente labor del juez de control, en algunos casos, la falta de comprensión por parte de los peritos. En fin, es una cosa que nos lleva a debates más grandes. Perdón, ya me tardé. Ya me perdí. Gracias, este, pastora. Bueno, había otra pregunta similar, ya no la voy a leer, porque ya se respondió de Jorge Alberto Díaz Reyes, con el mismo cuestionamiento. Le preguntaba qué opinaba acerca de esta cuestión de los derechos humanos, que se dice que se aplican o favorecen un poquito más a delincuentes. Ya está, ya está contestada. Sí, efectivamente, ya se nos está yendo en tiempo. Última cuestión. Tenemos aquí algunas otras preguntitas que no van enfocado a la investigación jurídica y dado el tiempo, no vamos a tener la oportunidad de verlo. Una última cuestión. ¿Qué debemos entender con otra manera de entender el fenómeno jurídico? Ok. Fíjate, esto es bien interesante. Voy a hacer recomendaciones, Ale. Voy a hacer recomendaciones. Rápido, esta pastora, porque a mí me llaman el profesor libro. Soy un profesor libro. Soy un libro con forma de humano. Bien. Bueno, les voy a recomendar dos libros rapidísimo. Esto que tú dices, ¿qué significa? ¿Cómo lo planteaste? Recuérdame el fraseo exacto. ¿Cómo debemos de entender la otra manera de entender el fenómeno jurídico? El fenómeno jurídico. Bien. Este libro se lo voy a, se lo recomiendo ampliamente. Se llama El jurista y el antropólogo. Lo pueden, a mí me costó doscientos veintinueve pesitos. Lo sacaron este año. Es un diálogo que tiene, con esto voy a responder, pastora, tu inquietud, la inquietud de ustedes. Es una, es un diálogo que se da entre un ministro en retiro, José Ramón Cosío, y un importantísimo connotado antropólogo social, Claudio Lomnitz. Entonces, el libro se llama El jurista y el antropólogo. Conversaciones desde la curiosidad. Entonces, es un libro que José Ramón y este Claudio Lomnitz escribieron durante la pandemia, porque cada uno se preguntaba, pastora. O sea, Claudio Lomnitz dice, él trabaja desaparición forzada, ¿no? Él hace, ha hecho estudios cuantitativos muy interesantes, entrevistas sobre el tema de las desapariciones en México, y él se preguntaba, ¿por qué no funciona el sistema jurídico? O sea, tenemos una constitución, ¿no? Hay una licenciatura en derecho, pero ¿qué pasa? Entonces, eso se lo comentó a José Ramón Cosío, ministro en retiro, fue una voz importante en la Suprema Corte, me parece. Hoy día es un es un actor también que está muy activo, ¿no? En redes. Yo lo veo siempre los martes allá con Carmen Aristegui en la mañana, que da su punto de vista. Entonces, José Ramón dice, yo también tengo mucho interés en saber cómo un antropólogo, cómo ve la investigación jurídica. Entonces, es un libro muy rico, no se los voy a espolear para que no, porque si no van a decir Mario ya, y para que vayan a comprar el libro. Pero, fíjate, o sea, yo lo que creo que muchas veces, quizá lo diría de manera muy simple, a veces lo más simple, lo más, lo más claro, pastora. O sea, a veces pensamos, los abogados y los estudiantes de derecho, a mí me toca, porque durante muchos años di clase en primer semestre, estudiantes de primer semestre, y la pregunta que yo les decía a muchos es, ¿por qué están aquí? A muchas, ¿por qué están aquí? Y muchos me decían, porque quiero ser un estandarte de justicia, porque quiero cambiar al país. Créanme que así me lo han, me lo decían los chicos, chicas, me lo siguen diciendo. Pero ya cuando van por tercer, cuarto semestre, me cambia ya el chip, ya como que les hicieron un poco wash, y ya me dicen la norma, la ley. Y yo digo, ¿dónde cambió este chavito, chavita, que tenía una idea amplia de lo justo, que está inconforme, que está totalmente dispuesto, dispuesta a cambiar muchas cosas, a que se transforme en una persona que dice nada más la ley? Bueno, ahí está el tema de nuestro, es una cosa de nosotros, pastora, hay que echarnos la autocrítica, la docencia jurídica, y la calidad de profesoras y profesores que hemos tenido, la verdad, hay que ser honestos. Profesores que llegan a enseñar constitucional, nada más leen los artículos de la constitución y se van. Entonces, ¿cómo entender la investigación? ¿Cómo entender al derecho, al discurso jurídico de otra manera? A mí me gusta mucho la frase, y con eso cierro esta parte rapidísimo. A mí me gusta mucho esta frase de Claudio Lomnitz. José Ramón, me parece que tú y yo estamos en algo ciertos. El derecho es un arreglo o nos ayuda a hacer, más bien, el derecho a establecer las bases de los arreglos institucionales. O sea, a mí me parece que si nosotros entendemos al derecho como un fenómeno de arreglo institucional, de mediación de conflictos, yo creo que la perspectiva nos cambia. Yo sí creo. Porque el mejor abogado no es el que sabe mucho normas, sino el que sabe transigir, el que sabe... Me lo decía un profesor de proceso civil, por cierto, en la Universidad de Roma, profesor Etáfaro, y él decía eso. Los buenos abogados son excelentes mediadores. Entonces, ¿yo qué te diría? A mí sí me parece que algo que nos ha faltado mucho a los abogados y abogadas, a todos, a profesores, estudiantes, pero sobre todo a los profesores, pastora, chicos, chicas, es que a veces no vemos al fenómeno jurídico como eso, como un fenómeno. Es un fenómeno institucional, es un fenómeno normativo, es un fenómeno de coerción, y es algo que se discute hoy, ¿no? Oye, pero ¿por qué hay tanto, hay tanta militarización, pero hay tanto narco afuera? ¿Por qué no hay orden por parte del ejército y de la marina, de la Guardia Nacional? Y el Estado dice, no, es que yo respeto los derechos humanos. Ah, bueno, parece que ahí hay una idea muy perversa o muy equivocada de lo que son los derechos humanos. Si hay una persona que transgrede el orden jurídico, tiene que haber una respuesta por parte del Estado. Simplemente cierro con eso, que no se piense que los derechos humanos es permitir que cada quien haga lo que quiera. O sea, a veces mis estudiantes dicen, profe, llegué dos horas tarde, es por mis derechos humanos. No, no hay derechos humanos, la clase empezó hace dos horas, tiene usted falta. Pero bueno, déjeme cerrar rápido, si me permites. Entonces, recomendaciones de libros. Un libro que escribí que se llama Nuevas Narrativas Constitucionales y Derechos Humanos en México, ojalá que lo puedan buscar. Fue editado por Tirano Blanche. Es un libro que con otros colegas analizamos nuevas narrativas en materia constitucional y derechos humanos, derechos de las mujeres, personas trabajadoras del hogar, el tema de la igualdad efectiva, el tema fiscal, en fin, es una obra, me parece muy interesante. Y la última obra que les recomiendo, por favor, esta obra, ojalá puedan leer este libro que nos ha dado mucho de qué hablar en el ámbito de los derechos humanos y en el ámbito de las personas desaparecidas. Es un libro que escribió una grandísima periodista mexicana, Marcela Turati, y se llama San Fernando, Última Parada. Este es un libro de derechos humanos. Lo que hace Marcela Turati es hacer un seguimiento a las voces de víctimas de esto que ustedes y yo escuchamos tanto en 2010, con la matanza de migrantes en San Fernando, y después en 2011, cuando se encuentran tumbas también en Tamaulipas, sobre los restos de 193 personas. Es un libro maravilloso. Yo lo decía un colega, un colega, un filósofo, lo decía el otro día, y yo coincido con él. Este libro lo deberían de poner en la preparatoria o en la secundaria para ver el tamaño, el tamaño de problema que tiene México sobre la desaparición forzada, por ejemplo, y sobre la tragedia que hoy día es o son las personas migrantes en nuestro país y las condiciones terribles en las que se están desarrollando. Ojalá puedan leer este libro. Créanme que no tiene desperdicio. Es una obra que a mí me hizo pensar mucho, me hizo pensar no saben cuánto, y ustedes aquí van a oír, van a escuchar las voces de las víctimas. Ojalá lo puedan leer. Perdón, pues ya que es todo. Gracias, pastora. No, gracias a usted. Debo reconocer que en algún momento, cuando estuvimos compartiendo un foro y escuché que estaba expresando esta opinión respecto de este cambio que tiene que haber en la investigación jurídica, y en ese momento dije, no, tiene que irle a hablar a los alumnos de la FESAC. Ay, muchas gracias. Muchísimo. Interesante la plática. Pues cumplió nuestras expectativas. Esperemos también tenerlo nuevamente en algún otro momento. Ya está intacto para ello. Y agradezco muchísimo. Y también un agradecimiento pues a todos los que están aquí. Realmente esto es para ustedes. Estos foros lo hacemos para ustedes, alumnos, asesorados. Entonces, muchísimas gracias. ¿Alguna última cuestión que quiera comentar, doctor Malo? Pues muchas gracias, pastora. Bueno, yo simplemente reiterar mi agradecimiento a ti, especialmente a ti, por esta invitación. Esto es algo que tenemos los académicos y académicas, ¿no? Que siempre buscamos establecer redes de colaboración, de solidaridad. Y es algo que tienen los derechos humanos, ¿no? Por eso los defensores y defensoras siempre estamos tratando, siempre buscamos establecer lazos de solidaridad. Si yo sé algo, a lo mejor te interesa, quizá mi visión te ayuda. Y yo te agradezco realmente con el corazón estar entre chicos y chicas de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Y repito que no es cosa menor. Me da mucho gusto estar hablando en una universidad pública, ¿sabes? Por azares del destino y por cuestiones, siempre estoy o fuera de México o estoy en instituciones de otro tipo. Y por eso cuando regreso a una universidad, a un espacio financiado por fondos públicos, me da mucha esperanza. Porque creo que nosotros podemos hacer muchas cosas. Muchas y muchos de los que están aquí tienen contextos en donde hay procesos de violencia. Muchos de los que están aquí quisieran cambiar su entorno, quisieran cambiar ellas y ellos mismos. Créanme que desde los enfoques de derechos humanos podemos ser personas más resilientes. Quizá no cambiar lo que nos rodea porque es imposible, pero sí nuestra manera de ver las cosas. Y con eso me quedo. Reitero mi agradecimiento y espero verles pronto. Muchas gracias. Bien, ya nos dio las siete de la noche. Con esto damos término a esta plática. Nuevamente, gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.